¡Nahat! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces aquí? ¡Qué guay! Listo. ¿Estáis preparadas para el Hellfest? ¿Qué es el Hellfest? Tía, mola que te cagas. Es una feria nocturna. Hay túneles del terror. Es totalmente flipante. ¡Preparados para entrar en el infierno! ¡Hellfest, tíos! ¡Vamos! Según la leyenda, el año pasado mataron aquí a una chica. A una chica de estriparon totalmente. Dejaron su cuerpo en el parque tres días. Creyeron que era del atrecho. ¡Te toman el pelo estos cabrones! ¡Es la hora de los chupitos! ¡Por el Hellfest! ¡Por el Hellfest! Oye, dámelo todo, nena. Cuanto más asustada estés, más irán a por ti. Tienes que hacer como si nada. ¿A qué esperas? Ha sido una pasada de real. ¡Cómo mola este sitio! ¿Ese tío nos está siguiendo? Es un actor. Vacilan a todo el mundo. Nos sí que va del rollo acosador. ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? ¿Y sus trailers? Visita mi canal. ¡Socorro! El tío que os decía antes estaba ahí. ¡Enrazo! ¡Socorro! 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 ¡Socorro!